¡Hola, amigos! ¿Papá? ¡Hola, hijo! En Discovery Kids estamos listos para celebrar el Día de los Padres. ¡Jockers! ¡Ya sé qué podemos hacer! Dale un fuerte abrazo a papá y muéstrale cuánto lo quiere. No lo habría logrado sin ti, papá. El domingo 17 de junio, Thomas, Bigly Wings y Bob el Constructor estarán con nosotros en el especial del Día del Padre. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. ¡Gracias!